Los 7 audios, sí, 7. De César Távara difundidos por el programa Amor de Verga no está trayendo cola. El hermano de Yaira Plasencia arremetió contra el primo de Jefferson Farzán al enterarse de todo lo que dijo de su hermana a sus espaldas. Y es que en los audios, grabados en septiembre de 2016, Yaira Plasencia pasaba por su peor momento. Gerson Reyes se había sentado en el sillón rojo de El Valor de la Verdad para hablar sobre el supuesto hacer que mantuvo con la salsera cuando aún mantenía una relación con Jefferson Farzán. Pero no sólo eso. Yaira Plasencia, debido a una enfermedad que nunca quedó clara, estuvo internada en una clínica local por varios días. Incluso, se puso en duda uno de sus presentaciones en Mancayó. Sin embargo, la cantante llegó a viajar junto a la orquesta pero apenas movió frente a un público casi casi escaso.